Baila, let me see you dance baby Yeah Let me see you dance baby Come on Creen los milagros desde que te vi En esta noche de tequila boom boom Eres tan sexy y eres sexy thing Mis ojos te persiguen solo a ti Y debe haber un caos dentro de ti Para que broteas una estrella que baila Infierno y paraíso dentro de ti La luna es un sol, mira como brilla Baby The night is on fire Seamos fuego en el cielo Llamas en lo oscuro What you say Baila Baila morena Bajo esta luna llena Under the moon light Under the moon light Ven chica, ven loca Dame tu boca Que en esta noche cualquier cosa te toca Mi corazón de oro es el de un santo Dámelo todo Dámelo todo, me lo merezco tanto Baila The night is on fire Seamos fuego en el cielo Seamos fuego en el cielo Bajo esta luna llena Baila morena Baila morena Bajo esta luna llena Bajo esta luna llena Bajo esta luna llena Baila morena Bajo esta luna llena Baila morena Under the moon light Bajo esta luna llena Bajo esta luna llena Baila morena Bajo esta luna llena Under the Moonlight Baila Under the Moonlight Bajo esta luna llena Baila morena Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah